Entre 1926 y 1936, un oscuro funcionario público nicaragüense alcanzó la cumbre nunca antes lograda por otra figura política nacional, Anastasio Somoza García. Así comienza el libro de Eterno Matranato, titulado Anastasio Somoza García, un dictador made in USA. Y para hablar de esta obra nos acompaña hoy en el programa su autor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Lauren. Una de las cosas que llama la atención del libro es que usted dice que Somoza utilizó más a Estados Unidos que a Estados Unidos a él para quedarse en el poder. Eso es lo que me llamó mucho la atención cuando yo hice mi investigación. Era muy listo él, Machiavelli. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué fueron los elementos que le permitieron esta forma de usar a Estados Unidos para poder quedarse en el poder? Fue suerte hasta cierto punto, pero él se usó sus medios. Por ejemplo, él hablaba inglés muy bien y los americanos tenían un problema muy serio con el presidente Moncada, a quien lo tachaban de borracho, que odiaba a los americanos. Y el mismo Moncada le hacía la vida imposible a Somoza. Y entonces cuando estaba el ejército americano, los marinos, ellos no podían lidiar con Moncada. Ellas no querían nada que ver con Moncada. Entonces Somoza llegó a ser indispensable como un enlace entre los marinos y el presidente. El presidente tenía un mal genio. Doña Salvadora, en mi entrevista con ella, me dijo que le hacía la vida imposible al pobre Somoza, al pobre Tacho, a tal punto que una vez Tacho se tuvo que ir a Costa Rica como cónsul para alejarse de Moncada, porque ya no lo aguantaba. Y llegó hasta querer renunciar de su puesto. Pero cuando regresó ya a los seis meses, ya estaba mejor. Y al regresar también hubo un caso muy interesante. Cuando el terremoto de Managua, 1934, 1931, llegó un incidente en que un capitán de los marinos era doctor, el médico. Andaba borracho, andaba todo con los nervios ya destruidos. Y entonces llegó donde el presidente Moncada. Estaban en una, todo estaba destruido, una casa de campaña. Y el capitán llegó donde estaba Moncada con una pistola y lo amenazó. Le piso la pistola al pecho y entonces Somoza intervino, se metió entre el capitán y Moncada. Y no sé si se le salvó la vida, pero si uno hubiera estado ahí probablemente dijo que le salvó la vida, diría. Entonces ahí se calmaron las cosas y lo sacaron al capitán del país. Pero fue serio eso. Y entonces ahí más o menos Moncada quedó agradecido. Usted pinta a Somoza como un personaje oscuro. Pero ¿quién era en realidad Somoza? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo se relacionaba con la gente? ¿Cómo miraba él la política? Somoza, de todo lo que yo he leído, era un tipo bien amable, alegre, le gustaba, tenía un buen sentido de humor. Parece que todos los que lo conocían lo apreciaban. Y es interesante ver que después que se casó él, como en 1918-19, él no le gustaba el trabajo. Falló en todo lo que le pusieron frente. Y entonces le encantaba andar con amigos que eran obreros. Se reunía con ellos a tomarse sus tragos. Pero es importante notar que nunca, nunca lo tacharon de borracho. No encontré ningún documento que diga que era un borracho, como Moncada. Entonces Somoza se unía, es interesante ver que todos sus amigos eran obreros. Y quedaron de amigos por mucho tiempo. Todo ellos lo querían. A él le gustaba tomarse sus tragos, andar para arriba y para abajo alegre. Le gustaba esa vida. También le gustaban las muchachas. Una prima de él, la Angelita Vendaña, que era prima de él, yo le pregunté sobre esos rumores. Y él me contestó, sí, el tacho era un... era muy travieso con las muchachas. Y esa es una cosa que le quedó por mucho tiempo. Y después la heredó el hijo. Usted en el libro menciona fuentes históricas consultadas. Hay mucha bibliografía. Pero en el programa también está mencionando entrevistas que hizo a personas que conocieron a Somoza, que estuvieron cerca con él. ¿Hasta dónde se abrieron estas personas? ¿Hasta dónde estaban dispuestas a contar lo que sabían? Bueno, ellos no tenían ningún miedo. Ya Somoza había muerto. Eran cosas de los tiempos en el que estaba comenzando él. Yo no les toqué el punto, por ejemplo, de la política de Somoza de baile. Estamos hablando de historia. Tenía muchos años de muerto el general. Y ellos hablaban de cosas familiares, de cosas cuando estaba subiendo al poder él. Cuando era nadie, pero lo querían mucho. Pero también había entrevistas de cuando él estaba ya subiendo las escalas del gobierno y de la política. Por ejemplo, Domingo Ibarra, que fue su secretario. Yo entrevisté, por ejemplo, a la hija del presidente Zacasa, que ella se enojó con Sandino y con su papá, el presidente Bautista Zacasa. También entrevisté al único oficial de Somoza, perdón, de Sandino, el coronel Juan Ferretti, que llegó ese día a Managua con el general Sandino. Pero no fue a la cena, a la casa presidencial, porque tenía una novia en Managua. Entonces se fue con la novia y eso le salvó la vida. Yo lo entrevisté mucho a él. Su trabajo de investigación también requiere cierta distancia del personaje que está investigando. ¿Cómo es su relación con Somoza, con este primer Somoza? Para mí, desde el momento que decidí escribir sobre Somoza García, yo dije que tenía que ser una obra, no polémica, sino una obra de historia, de historia científica, en que los datos tienen que hablar por sí mismos. Que ni mi ideología, ni mi religión, ni mi clase social, nada de eso iba a intervenir. Que todo iba a ser bien explicado, todos los datos iban a ser bien escogidos. Y en realidad, al fin del día, cada lector tiene que interpretar las conclusiones. Pero mis conclusiones tenían que ser lógicas, basadas en los datos. Y los datos míos salieron de documentos bien profesionales. Los archivos nacionales de los Estados Unidos, archivos aquí, hay archivos de diferentes partes. ¿Cómo usted definiría el Somoza García? Después de hacer toda esta indagación histórica, de consultar a personas, de hacer entrevistas, de consultar documentos históricos. ¿Qué es para usted? ¿Cuál es la conclusión que saca? ¿Qué es el Somoza García? Hablando de Somoza García. Bueno, Somoza supo tomar ventaja de todas las posiciones en que él se vio envuelto. Por ejemplo, parece que el único bloque era el de Moncada. Pero de todo lo demás, en todas las posiciones, él se pudo aprovechar. Y entonces, él subió bien rápido. Pero al mismo tiempo, yo vi que ya llegando a la cumbre, ya llegando a la cumbre, él ya no podía contenerse. Tenía que aprovecharse y tomar todo el poder. Del primer minuto que subió al poder, ya tenía el plan de conquistar el poder. Y entonces, me parece a mí, y creo que es una buena comparación. Hay mucha gente que se gana la lotería. Estoy hablando de los Estados Unidos y probablemente sea verdad aquí. Se gana la lotería, pero el premio grande. Y de repente se vuelven locos totalmente, pierden la cabeza con el dinero. Yo creo que Somoza, hasta cierto punto, su personalidad cambió, que sus valores cambiaron totalmente. O tal vez los valores de él siempre estaban ahí, pero no los podía dar a enseñar esos valores porque no había cómo demostrarlos. Pero sí era una persona que nació para ser dictador. Es decir, Somoza no tenía, cree usted, dentro de su sangre política, por decirlo así, la idea de la democracia y de un Estado de Derecho como se conoce luego, como se conocieron después. No, absolutamente no. Lo primero que hizo es, al principio, muy pronto anunció su candidatura para la presidencia totalmente contra la Constitución por varias razones. Una porque era pariente del presidente y la otra porque era militar y no podía ser candidato. Al rato, como tres meses después, él ya tenía agentes en todo el país y ellos controlaron las elecciones municipales de todo el país y ganaron. El 80% de esas elecciones las ganaron. En enero él ya anunció su candidatura para presidente y poco tiempo después lanzó su candidatura. Pero lo que es interesante es que miembros del Partido Liberal llegaron y lo apoyaron. Gente pues no de obreros, sino que gente alta en el partido. Y al mismo tiempo, cuando él lanza su candidatura oficialmente, hay un rally, hay una manifestación en Managua donde llegan 10 mil personas. Ese es un tiempo en que la población de Managua tenía 60 mil personas. Así que esta es una manifestación enorme en el contexto de los días y de la población de Managua. Así que él se la supo jugar. No era que estaba solito él. Él era hábil como político. Y la población, además de esta manifestación que usted menciona de 10 mil personas, el sentimiento político de la gente en Nicaragua era de apoyo a Somoza. ¿Cómo miraba la gente a este primer Somoza? Bueno, yo creo que lo que yo veo en mi estudio es que el pueblo, después de tanta guerra y desorden, lo que el pueblo quería era estabilidad. Algo muy similar a lo que está ocurriendo con la candidatura de Trump. El pueblo está angustiado por diferentes razones. Muchas guerras en los Estados Unidos. El gobierno no funciona. Entonces, el pueblo veía a Zacasa como un tipo totalmente nulo. Era un cero a la izquierda porque tantas cosas que ocurrieron que ese señor pudo haber eliminado a Somoza y no podía. Sencillamente estaba como hipnotizado. Un ejemplo, le dice, él ponía toda la guardia a vigilar las elecciones municipales de 1935. Entonces, doña María Arguello, la esposa del presidente, le dice a Somoza, mira a su esposo, perdón, necesitamos quitar a la guardia. Y hay un ambrosio paró de un capitán que está a cargo de supervisar las elecciones en Matagalpa. Ella insiste que lo quiten. Entonces, el presidente, de Zacasa le dice a Somoza, quítame a ese capitán. Somoza le dice, no, no lo estoy quitando. Y si usted, usted quiere que lo quite, usted tiene que aceptar mi renuncia. Se hizo para atrás el presidente. Y la señora, doña María, que era la enemiga más grande de Somoza, se puso con los pelos de punta. Le dijo, mira, si vos no dices eso, me voy a ir del país y te voy a dejar. Entonces, por eso le decían a Zacasa, bueno, la gente no tenía defensa acá. Y la gente ya estaba angustiada, quería un hombre fuerte. Es la verdad. Y eso es lo que ocurrió. Y el contexto histórico de Centroamérica, de América Latina, ¿cómo influyó para que Somoza pudiera quedarse con el poder? Bueno, la política de los Estados Unidos estaba muy clara. Ellos decían, nosotros estamos, bueno, mandamos tropas a proteger nuestros intereses y nuestros ciudadanos. Esa era la cubierta de la política colonial, pues, neocolonial. Ahora, ellos sabían que Somoza les iba a proteger sus intereses. En cuanto a Somoza, usándolos a ellos, Somoza hacía cosas que ellos se asombraban. Por ejemplo, el uso del presupuesto de la guardia, que era el 70% más que el presupuesto de la salubridad pública. El presupuesto de educación era el 75% menos que el de la guardia. Así que era absurdo. Y los mismos ministros de la legación de Managua escribían asombrados, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Ahora, hay que ver también que el gobierno de los Estados Unidos empezó la política del buen vecino, que era que no podían mandar tropas. Dicen, nosotros ya no vamos a usar tropas. Entonces, ellos tenían que maniobrar y controlar las situaciones locales a través de hombres fuertes, militares. Y hablando de política internacional, y hoy que es súper martes, ¿cómo lo mira usted como observador? Bueno, este es un caso insólito en la historia de los Estados Unidos. Nunca se ha visto. Es primera vez que tienen un, entre comillas, un caudillo que ha ofendido a medio de humanidad y sin embargo tiene un montón de gente que lo están apoyando. Nadie, nadie de los que están observando ni analizando la situación, es lógico para ellos. Nadie ha visto la lógica detrás de ese fenómeno. ¿Cree que se pueda convertir en el candidato republicano Donald Trump? Es casi seguro. Hoy en la noche vamos a saber. Hoy en la noche. ¿Y seguro también que pueda ser presidente de Estados Unidos? Hace un mes si me hubieras preguntado eso, diría, nunca, nunca. Pero ahora sí. Ahora sí es muy lógico y muy posible. Pues no, Terno. El libro se presenta mañana en el Instituto de Historia de la UCA. ¿A qué hora? A las seis y media, martes. Ok. Están todos invitados. Están todos invitados. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa.